Vamos a hablar en el marco de esta misma coyuntura, podríamos decir, económica de los índices de la pobreza, porque conocemos algunos datos referidos a la canasta básica total y a la canasta básica alimentaria. Y si nos metemos en esto, tenemos que decir que en noviembre del 2017 para cubrir la canasta básica alimentaria, una familia en Mendoza necesitaba 5.321 pesos. Nos vamos al mismo mes, noviembre, pero de este año, 2018. La canasta básica alimentaria y lo que necesita una familia, 8.323 pesos. Recordemos cuánto era y veamos el año pasado y cuánto necesita ahora 3.000 pesos más para lo básico de una familia. Solo para alimentarse, el incremento de un año a otro entre noviembre y noviembre ha sido del 63.93%, es decir, casi un 64% ha subido la canasta básica alimentaria y han subido los alimentos y el costo de una familia tipo para alimentarse. Siempre hablamos de la familia tipo en relación a un varón y una mujer y dos niños en edad escolar de 5 y 8 años. Pasamos de la canasta básica alimentaria a la canasta básica total, que incluye servicios para una familia tipo, también como lo contaba Noelia, un matrimonio con dos chicos. En noviembre del año 2017, esa familia necesitaba 13.943 pesos. Estamos hablando de comida más servicios. Esta canasta, la canasta básica total, es la que mide la franja o la separa la franja de la pobreza, es decir, es la que marca el umbral de la pobreza. Quienes están por debajo están considerados, según lo que mide el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, como por debajo de la línea de pobreza. En noviembre de este año, esta familia tipo necesitaba, para cubrir las necesidades básicas, 22.139 pesos. Es decir, fíjate la diferencia, son 9.000 pesos de diferencia. Y el incremento similar al anterior, un 62,98% con respecto a esta canasta. En noviembre, la canasta básica total, que fija la línea de pobreza, como lo contaba Noelia, alcanzó los 22.139 pesos. Este es el conjunto de bienes y servicios que satisfacen las necesidades comunes de la población. Los datos que estamos brindando corresponden a la DEIE, que es la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas, aquí en la provincia de Mendoza, y que considera a la familia tipo, que comentábamos, un matrimonio y dos niños.